Como parte de la renovación de consejeros políticos de Morena en el estado de Hidalgo, Mara Monsalvo Godínez, oriunda del municipio de San Agustín Tlaxiaca, conversó en entrevista exclusiva para Media TV Hidalgo, acerca de su aspiración para ese cargo en el Distrito 03 de Actopan. Quiero comentarles acerca de mi carrera política y cuál fue la motivación que me originó estar en este momento. En el 2016 participé como candidata a regidora por el municipio de San Agustín Tlaxiaca. Por supuesto, en el Movimiento de Regeneración Nacional. En el 2018, por cuestiones del destino, estuve trabajando en Mérida, Yucatán, y desde esa trinchera ayudé a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer debate en el Museo Soumaye. En el 2020, al faltar muchísimas manos en esta contienda electoral para los ayuntamientos, fui coordinadora de campaña de nuestro candidato, el regidor Patricio Alvera Bautista. En el 2021, fui coordinadora de campaña de San Agustín Tlaxiaca de Cimei Olvera, nuestra actual diputada federal por este distrito. Y en el 2022, el encargo que me hacen a partir de la campaña para renovar a nuestro estado de Hidalgo, fue conducir los trabajos de las y los jóvenes a nivel estatal. Es por eso, y es muy importante, que los jóvenes tengan en cuenta que la participación política va desde generar un equipo, trabajar colaborativamente y generar los esfuerzos necesarios. Es momento de un cambio y les pido a todas y a todos que vayamos a participar. Si tenemos esa conciencia de la cuarta transformación y que estamos seguros que vamos a transformar el estado, es momento también de transformar nuestro partido. Es momento de participar y que todos los simpatizantes que no han podido integrarse a este movimiento, lo hagan este próximo 30 de julio. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Media TV Hidalgo, Kevin Bretón.